Organizaciones del Poder Popular y el colectivo Simarrón organizaron foros conversatorios sobre el papel de la clase obrera en la guerra económica. Hemos detectado que hay una serie de sentimientos encontrados en cada uno de nosotros y de nosotras, los compañeros que acompañamos la revolución bolivariana. Hemos notado frustración, desmoralización, algún agotamiento. Entonces la idea es que en este momento que se pudiera decir de crisis, nosotros podamos aprovechar y todos esos sentimientos podamos volcarlos hacia un elemento propositivo que alimente la revolución bolivariana. La idea entonces es que nosotros tengamos elementos más precisos, más científicos sobre el tema económico para comprender qué es lo que está pasando, los antecedentes históricos incluso de qué es lo que está pasando y podamos promover desde cada una de las instancias del Poder Popular una acción coherente arraigada a los principios socialistas que le dé respuesta al pueblo desde el pueblo mismo. Una de las propuestas fundamentales de la actividad fue la nacionalización del comercio exterior. Hoy en día el elemento fundamental que estamos poniendo como en relieve es lo que tiene que ver con la nacionalización del comercio exterior. Por más que fiscalicemos, por más que el pueblo se incorpore, que todavía no se ha incorporado plenamente, que también estamos promoviendo su incorporación o nuestra incorporación, estamos además pidiendo que lo que tiene que ver con la asignación de los dólares, que es de la renta, porque la burguesía en este país no produce dólares. Apenas un 3%, el resto del 97% lo produce el Estado. Entonces nosotros estamos pidiendo que un factor como el comercio exterior que es vital para la construcción del socialismo y que además es una expresión de la soberanía de un país, no puede seguir estando en manos de una burguesía comercial que hemos demostrado con cifras que no invierte en el país. El encuentro también tuvo como motivo la conformación del Frente Popular contra la Guerra Económica del Estado Zulia.